Tenemos un total de 18 medidas judiciales llevadas a cabo en distintas partes de la provincia, con un total de 14 detenidos. En muchas oportunidades nosotros llevamos a cabo allanamientos, bueno, cuando los resultados obviamente no son los satisfactorios, no se dan a conocer. Pero en este caso, si bien fue un fin de semana bastante intenso, pero los resultados son muy buenos en cuanto a cantidad de secuestros y de detenidos. Y no solo en procedimientos por allanamiento, sino también se han llevado a cabo operativos, en distintas partes, en distintos puntos, estratégicamente, algunos de los puestos camineros, otros en las terminales de ómnibus de las distintas localidades. Por ejemplo, en San Salvador se hizo un operativo donde se interceptó a dos personas. Bueno, una de ellas tenía cocaína que venían de Concordia, uno de ellos quedó detenido, las dos personas interceptadas. O sea, la verdad que un fin de semana bastante productivo. Decíamos justamente esto, ¿no? Estos allanamientos positivos en Gualeguaychú, San Salvador, Bobril, Paraná, seis allanamientos simultáneos en Concordia. Coméntenos un poquitito de esto, comisario. Sí, bueno, en Concordia se hizo uno el día jueves, un allanamiento, bueno, con un detenido. Villahuay se hicieron dos el día jueves también. En esa oportunidad se secuestró droga, pero no hubo detenido. Gualeguaychú, ya estamos hablando el día viernes, tenemos un allanamiento con un detenido. Bueno, el operativo de San Salvador que hice mención en la terminal. La Paz hizo una investigación en la emisión tóxica de ahí, donde, bueno, culminó el día sábado con cuatro allanamientos en Bobril y uno acá en Paraná, en el barrio Paraná 1. Bueno, ahí tenemos el secuestro de droga, lo que es cocaína, marihuana y cuatro detenidos. Después en Concordia se hicieron seis allanamientos con cinco detenidos. Una importante cantidad de secuestro de cocaína en dosis, estamos hablando de más de 200 dosis de cocaína. Sí. En Paraná se hizo uno también de asado, dos allanamientos, perdón, ahí en Pasaje Müller, con dos detenidos, tenemos un barrio y una mujer detenidos, más de 700 gramos de marihuana. Y bueno, ese sería el resultado. Impresionante, digo, la verdad que... Este tipo de investigaciones a veces los resultados no son más esperados, porque uno puede estar, llevar un trabajo previo de dos o tres meses, donde se puede demostrar que en ese domicilio se estaría comercializando estupefaciente. Pero bueno, el día que se lleva a cabo la medida, por algún motivo en particular, ya sea porque se descartó, porque justo en ese momento no tenía, porque le quedaba uno o dos envoltorios y no se lo encontrábamos, lo que sea, no se puede demostrar con pruebas, ¿no?, de que en ese lugar se comercializa con drogas. Pero bueno, en los casos son positivos.